Música Vuelve a mí, no dejes que mi espera se pierda en un silencio, sabia soledad Música Vuelve a mí, entiende que tu ausencia me ha llenado de angustia y ya no puedo más Música Vuelve a mí, estoy agonizando, el tiempo va pasando, la vida se me va Música Vuelve a mí, arranca mi tristeza, regresa aquí deprisa, ya no puedo esperar Música Vuelve a mí, que en el lugar de siempre, donde solía esperarte, yo te voy a esperar Música Vuelve a mí, escucha mi lamento, solo por un momento, vende mi ansiedad Música Música Vuelve a mí, que ayer me prometiste, quedarte para siempre, amigo hasta el final Música Vuelve a mí, que te sigo esperando, y te sigo queriendo, de esta soledad Música Música Música